Y volver a besar, y te pasas a buscar, buscar Que quédate ya verá contigo, que quédate ya verá contigo Que mi hija te ha perdido Que el corazón va a ver con el chacán, no vamos a llegar Somos las que se pegan, por eso no tuvimos que marchar La cara no se puede en la sierra, fuera una aventura, no te ha venido Que el corazón va a ver con el chacán, no vamos a llegar Somos las que se pegan, por eso no tuvimos que marchar La cara no se puede en la sierra, fuera una aventura, no te ha venido Yo quiero hacer cliqué Va a ver, vaya, otra vez No, 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 no. 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 No, 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 no.